Marequipa Arequipa, tierra del misti bendecida por nuestra Virgen de Chate Sus provincias, Calabelí, sus lomas y ruinas arqueológicas en la quebrada de la Huaca Camaná, valle el más fértil de América Latina en la producción de arroz Islay, con su puerto bravo mollendo, ciudad palmeario Mi tierra tiene Andagua, es un valle de volcanes Tiene el cañón del Colca, mejor que el Colorado Tiene su ciudadela de Santa Catalina Tiene su plaza de armas y un hermoso cielo azul Conozca a Toro Muerto, su sillar y sus canteras Mi región es Arequipa, es de garra y corazón Mi región es Arequipa, es orgullo del Perú Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Cuna de poetas, de ricos cantares como el Yerabí Así es mi tierra, señor Soy de grandes hombres, ejemplos de coraje, de sabiduría y de gran valor Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Culta religiosa, libre como el viento, mi noble ciudad Así es mi tierra, señor Muy grande y bella Llamada por su pueblo orgullosamente, aleando al sur Con de suyo su capital Chukibamba Reconocida por la variedad y riqueza de su folclor Castilla con Pampa, Colca Cuna de Vizcargo y Guzmán Majes con su fruta y camarón Orco, Pampa, mi tierra del oro El cañón del Colca en Cailioma Y el de Cotahuasi en la unión Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Cuna de poetas, temidos cantantes como el Yerabí Así es mi tierra, señor De grandes hombres, ejemplos de coraje, de sabiduría y de gran valor Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Culta religiosa, libre como el viento, mi noble ciudad Así es mi tierra, señor Muy grande y bella Llamada por su pueblo orgullosamente, aleando al sur Soy de Arequipa, señores Soy de Arequipa Muchas gracias, Gabriela Soy de Arequipa, miembro de la Comisión de Artesanía del Colegio de Licenciados en Turismo Para también saludar a todas las mamitas artesanas de la región Arequipa La macro región sur del país Porque ya se acerca el Día Internacional de la Mujer El año pasado hemos participado, hemos organizado una feria por el Día Internacional de la Mujer En la Plaza Yanaguara Tal ha sido el impacto, nuestra presentación, la cantidad de estanes que hemos tenido disponibles Que ha merituado que el ministro de Turismo llegue a nuestra clausura Así como la gobernadora también a nuestra inauguración y a la clausura Pocas veces tenemos este honor Y entonces, ¿por qué se ha realizado de esta manera? Porque hemos tenido una magnífica organización Han venido las asociaciones de artesanos de las provincias Desde la Unión, desde Castilla Desde la provincia de Cayoma Gracias al concurso de Autocolca Por entonces, el gerente Winderan con Eida Mac Hemos tenido el gusto de trabajar en forma coordinada Y entonces, el día de hoy Ya tenemos a la licenciada Gabriela Gabriela Gallegos para que pueda ocuparse de este De esta sesión Bien, hoy nos vamos a conocer en nuestra conferencia de prensa El programa de celebración del Día del Artesano 2023 Por la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo Estamos llevando a cabo ya el curso de Inés A través de esta plataforma Luego viene el día jueves 9 de marzo La próxima semana Vamos a tener un conversatorio Con nuestros artesanos Los mejores exponentes de la artesanía De las diferentes líneas artesanales Para que puedan conversar con nuestras autoridades Alcanzar sus propuestas Sus inquietudes, su problemática En cada uno de estos sectores Y entonces va a estar personalmente Acompañándonos virtualmente Porque esto se realiza a las 6 de la tarde Desde el Mincetur La directora nacional de artesanía Diana Olguín También va a estar con nosotros El gerente regional El licenciado Jorge Mesa Cruz Para poder conocer mejor El sector artesanal Luego el día viernes 17 Vamos a dar paso A un programa especial Por el día del artesano 9 y media de la mañana La misa La misa en el fondo del fierro A cargo de los alferados Que son la asociación Francisco Mostajo De la línea Cuero Luego nos vamos a la biblioteca Vargas Llosa Donde vamos a hacer la aclamación La ceremonia La sesión solemne Declarando a nuestros ganadores Del concurso Maestro regional De la artesanía peruana Luego de eso Vamos a amenizar Con una pasarela De productos artesanales Y van a ver ustedes Esta transmisión en vivo Que se va a dar Por esta misma plataforma Por el Face de la gerencia Artesanías No vistas Por la población arequipeña Entonces Estas artesanías Van a estar En el fondo del fierro Durante la semana Luego de esta ceremonia De esta pasarela De productos artesanales Vamos a tener también La inauguración De la feria artesanal Por el día del artesano ¿Dónde? En el fondo del fierro Entonces En esta semana Termina la inscripción Para participar En esta feria Tenemos una ficha De inscripción Tanto O también Para poder Para que ustedes puedan postular Al maestro regional Inicialmente En las bases Hemos No hemos considerado Los premios Porque no estaban seguros Todavía no teníamos La seguridad De poderles ofrecer Pero en este caso Ya tenemos Ya contamos Con algunos premios Que van a consistir En algunos casos Los insumos Para los artesanos Un reconocimiento Un reconocimiento Para que puedan Ustedes exhibir En su salita Un reconocimiento De maestro regional Y también La resolución Que abre las puertas A los mejores eventos De artesanía A nivel nacional E internacional La resolución Que los declara Como maestro regional De la artesanía peruana Y con eso Ya pueden postular A otros concursos De índole nacional E internacional Muy bien Ahora sí Contamos con La magíster Gabriela Gallegos Para que pueda continuar Con la cuarta clase Cuarta clase De De Este curso técnico De inglés Buenas tardes Buenas noches Buenas noches Gabriela Adelante con Tu intervención Buenas noches Magister Noemí Buenas noches Con todos los artesanos Que están conectados El día de hoy Es nuestra Cuarta sesión He estado Escuchando Atentamente Las pautas Y recomendaciones Ya que se acerca El día de la mujer Y diversas actividades Que se van a realizar Por el día Del artesano Es una agenda Muy muy apretada Y a su vez Muy motivadora Y vamos a Percibir Y presenciar Muchas prendas Ya que va a haber Una pasarela De los productos Y prendas Que bonito evento De verdad Espero que Sea Muy en beneficio De todos los artesanos Bien Nos toca Nuestra cuarta sesión Sé que han estado Ustedes Practicando A su vez Han avanzado Ya diferentes Temas Ya conocen Respecto a los precios Las cantidades Han incrementado Más el vocabulario Entonces Nuestra sesión Del día de hoy Consta de lo siguiente Un poquito De dar a conocer Que es el Patrimonio La cultura En relación con la artesanía Y un poco De los procesos De la Es un Programa Parte de Las actividades Que la gerencia Regional de comercio Exterior y turismo Viene realizando Por el día Nacional del artesano Y la artesanía Peruana Que la ley Veintinueve Cero setenta y tres Señala Entonces Ya Aquí tenemos Entonces A ver Nosotros Habíamos puesto La clase anterior En una primera sesión Artisan Es un sinónimo Artisan Al igual que Craftsman Y si fuera Mujer Craftswoman Ok Entonces Inglés técnico Para artesano Y para artesana Craftswoman Iniciamos ¿De qué trata Nuestra sesión De esta noche? Hoy vamos a ver Un poco acerca Del patrimonio E identidad cultural Traducido al inglés Es Hatred And cultural Identity Nosotros Sabemos ya Que el sector Artesanal ¿Qué representa? Es la identidad ¿Qué es una identidad? Nuestro ID ¿Verdad? Nuestro ID O nuestro DNI Nuestro DNI ¿Qué representa Para nosotros Como personas Naturales? Nuestro nombre Y apellido Es nuestra Carta de identificación ¿Qué es una identidad? Que nos sugieren Presentarlas en diferentes Servicios Ya sea En los servicios Financieros U de otra índole ¿Verdad? Entonces tenemos Nuestro ID Card O nuestro DNI Y pero para nosotros Los artesanos ¿Qué representa Ser artesano? Es nuestra identidad Es la identidad Que nosotros Vamos a mostrar A nuestros visitantes Ya sean Nacionales O internacionales La identidad ¿De qué? De presentarnos Good evening I am Gabriela Decirles Buenas noches Soy Gabriela I am woman Artesan Soy artesana O también decirle Yo represento La identidad De Arequipa La identidad De Trujillo Piura Representar Toda esa identidad Mostrarnos Entonces aquí Vamos a mostrar Si hablamos Generalmente De la identidad Cultural A nivel país A nivel Perú Y también De los pueblos Sabemos que Cada departamento Cada ciudad Tiene distintas Comunidades Comunidades Que se están Desarrollando Muy eficientemente En artesanía Han concretado Han hecho comunidades En esta En la pandemia También ha permitido Que cada persona Que hacía Un solo trabajo De artesanía Decidió unirse Con otro Para hacer Una cantidad Mucho mayor Y de esa manera Poder venderlas Ofrecerlas A mercados Un poco más Grandes También El patrimonio O identidad Que representa Ser artesano Es que vamos A generar Un recurso Económico No vamos A incrementar Esa parte Nosotros Debemos centrarnos Entonces Es que Nuestra artesanía Va a representar Esa descendencia De nuestra cultura Nuestra cultura Peruana Catalogada A nivel mundial Como una de las País Perú País Inca Somos una Del Machu Picchu La séptima maravilla Del mundo A su vez Vamos a representar Esos vínculos Con la naturaleza Díganme ustedes Cada vez que llega Un visitante Un turista Se queda Magnificado Con la belleza De la ciudad Blanca De Arequipa Les encanta La ciudad Al margen De apreciar El majestuoso Místico Que tienen ahí Cuando viajan Al Colca O hacen esos viajes Hacia Potahuasi U otros lugares Están maravillados Con esa naturaleza Hacen turismo De avistamiento De aves Todo eso Nosotros Como artesanos Lo tenemos que ir plasmando Porque estamos Escuchando Que en el turista Le gustan las aves Mis trabajos Siempre son básicamente Muñecas En tela Y ya tengo que ir viendo Si les agrada Tanto las aves ¿Por qué no Hago tal vez El cóndor De tela? ¿No? Ahora hemos visto Que está también de moda Los amigurumis Entonces tenemos que cambiar Un poquito esa tendencia Tanto nuestro patrimonio Y identidad Pero también un poco La tendencia ¿A qué están buscando más Actualmente Los visitantes? Nuestra descendencia Nosotros Un país tan privilegiado Tenemos Amazonía Los Andes Y la costa Resumido Costa, sierra y selva Tres sectores Muy marcados Por sus Pisos ecológicos Por su producción Y también marcados Por la artesanía Que nosotros generamos Ustedes En casa Ya están Identificándose Puedo pensar Que muchos de ustedes Han observado Que en diferentes ciudades Como tal vez Ayacucho Que es muy representativo Con sus retablos Nosotros en Arequipa No hacemos Como tal retablos Pero si Hacemos trabajos O tallados en madera ¿Por qué no hacer Una Una réplica Pero no mostrando Tanto los festines O lo que representa Un tallado Un retablo De Ayacucho Sino Acomodarlo A la A la identidad De Arequipa Entonces Tratemos De siempre Variar Nuestros nuevos Productos Ustedes Como artesanos Son esos Descendientes Vivos ¿Por qué? Porque muchos De ustedes No es que Decidieron ser Artesanos Porque Lo Lo quisieron Tomar como Una profesión De Un hobby Ustedes saben Que un hobby Es un pasatiempo No Muchos De ustedes Siguen O hacen Trabajos De artesanía Porque ya Es un legado Es un legado De familia El papá El abuelito Ya han realizado Diferentes trabajos Por muchos años Entonces Ustedes son Esas personas Más representativas Que muestran Los trabajos Y los pueden Trabajar O los pueden Mencionar O pueden Explicar Cómo Es cada proceso Sin una Diapositiva Posiblemente Porque ya Lo tienen En la cabeza Es parte De ustedes Es parte De una gran Riqueza Esa cultura Que tiene Todo eso También se llama Patrimonio Nosotros entendemos Como patrimonio ¿Cuál es tu patrimonio? Todo lo que Puedo Obtener Claro Lo que puedo Obtener Pero nosotros Lo acercamos A la identidad ¿No? Entonces Nosotros Tenemos que aquí Marcar un poquito La diferencia Para entrar También en contexto ¿No? Sabemos De la artesanía Todos Artesanos Perfecto La Artesanía Tradicional Y ustedes Están visualizando Un chullo ¿Verdad? Pero ¿Cómo Cuando llegue Un visitante Le voy a decir Este es mi trabajo Este es Trabajo De artesanía Muchos De ustedes Dirán Si todos Hacemos chullos Porque Si hablamos De textiles O de confección De prendas De vestir Muchos dirán Si todos Hacemos chullos Pero yo quiero Ya entrar Un poco Más En conversación Porque esta sesión Del día de hoy Es hablar De cómo ¿Cuáles son Esos procesos? ¿Cómo yo hago Mi artesanía? ¿Cómo elaboro Mi artesanía? ¿De qué manera? No tanto Cuánto tiempo Me toma Sino el proceso ¿Cuál es el proceso Para hacer este chullo? Si es que lo hago A mano Y al visitante A nuestro turista Le diremos Este chullo Es una artesanía Tradicional Traditional crafts Artesanía tradicional Tradicional significa Que es algo Muy típico Que siempre Solemos hacerlo Los chullos Son representativos De Perú Y para captar Al visitante Porque los turistas Van a ver chullos En todo el Perú De polo a polo Van a encontrar chullos En diferentes Colores De nominaciones Y costo ¿Qué le cautiva Al visitante Hoy en día A las nuevas generaciones? Cuando nosotros Les decimos Que está hecho A mano Asumen ellos Que es un trabajo Único Único Es una pieza única Porque es cierto Si hablamos Por ejemplo Este chullo Que ustedes Visualizan Pueda que Muchas veces Cuando uno Empieza a tejer Lo hace de acuerdo A cómo se siente En ese día Porque en el Cusco Cuando viajan Y empiezan A visitar Hacer las visitas A los museos O donde trabajan Las telas O hacen la tinturación De las prendas Te explican Y ustedes Tienen que explicar De esa manera ¿Cuál es ese proceso? Y te dicen Esto que ustedes ven Y ustedes están Visualizando En la parte inferior Como una especie Para muchos Serán unos Unos triángulos Un poco cuadrados Pero la persona El artesano Que ha elaborado Este chullo Dirá Esto representa Para nosotros El mar El mar peruano Entonces Le das a pensar A ese visitante Es el mar Más arriba La siguiente franja Muchos dicen Puede representar Nuestra agricultura La tercera línea Es la fauna Las alpacas Que nos proveen Esta fibra Para que nosotros Hagamos este chullo Y así sucesivamente En la cuarta línea Podemos decir Representa A nuestros dioses ¿No? Si en ese entonces El sol El íntimo Debemos de contarles Esas historias De cuál ha sido El proceso Y por qué ¿Qué representan Esas cuatro líneas? Y como lo cautivamos Le decimos Hecho a mano Yo lo hice Y en inglés ¿Qué significa Hecho a mano? Handmade ¿Sí? Y aquí Les he colocado Unas imágenes Y todas dicen Y todas dicen lo mismo Y tienen diferentes Símbolos O dibujos Ustedes visualizan Aquí un ovillo De lana Con unos palitos ¿Y qué él dice ahí? Handmade Hecho a mano Entonces ¿Con esto qué quiero decir? Que ustedes Cuando ofrezcan Sus productos Tienen que decir Hecho a mano Y eso va A merita El valor Y el precio Que le van a dar Handmade Hecho a mano Está hecho a mano Handmade El siguiente Es un hilo Un hilo con una Y también Ya tenemos que también Darle ese plus A nuestra artesanía Y muchos Están optando Por colocarle Esa etiqueta Una pequeña etiqueta Que muestra Como los dibujos Handmade El hilo Una tijera Un corazón O podemos colocarle Las manos Pero demostrar Que es un trabajo Este es un trabajo Único Para ustedes Traditional crafts Artesanía tradicional Lo que casi La mayoría De nosotros Ustedes Solemos hacer Suelen hacer Lo tradicional Hecho a mano Muy poco Implica el trabajo De la máquina Aquí Pero lo que se viene Lo que Ustedes tienen Que empezar A crear Para cautivar Más A los turistas Recordemos Que nuestros Turistas Nuestros visitantes Nacionales Aún no valoran Eso Pero tenemos Que hacer Que si Empiecen A crear O a considerar Que un trabajo Hecho a mano Vale también El precio Que solicitamos Que deseamos Que se pague Aquí La otra parte De la artesanía En inglés En inglés Para ustedes Innovative Craft ¿Qué significa? Artesanía Innovadora Si les mostré Aquí Un chullo Que es tradicional Que casi Todos lo conocen Lo han visto Nosotros Tenemos que empezar A decirle Sí Traditional craft Hago una Artesanía tradicional Pero también Innovo Esa artesanía Tradicional La tengo Diferente ¿Cómo? Están en las Más altas costuras Ustedes Las imágenes Que están visualizando Son de pasarelas Internacionales Pero de representantes Peruanos Que están En las En las pasarelas Más prestigiosas Del mundo Visualicen Qué prendas Son las que llevan Porque ustedes Ya han llevado La parte De prendas ¿Verdad? Si hablamos Que la La persona Que está a la izquierda Tiene un cinturón Le diremos Belt ¿Verdad? Como una especie De correín Si nosotros Visualizamos La parte inferior Podría ser Una falda O simplemente Si deseo Ver todo Un contexto Único Podría decir Que es un vestido ¿Y qué le puedo Decir aquí? ¿Cómo se dice Vestido en inglés? A ver No tengo No visualizo El chat Pero ustedes Ya han hecho La parte de vocabulario De ropa Vestido en inglés Dress Dress Repeat after me Dress Dress Si le quiero decir Que es un vestido Tradicional ¿Cómo le diría? A ver Escriban por favor En sus En el chat Si me apoya Magister Si estamos aquí Con el chat Si es que están Aquí están Ok Ya Entonces Tradicional Dress Tradicional Dress Repeat after me Traditional Traditional La pronunciación Como les mencioné Y también Creo que les Comentaron Mi colega anterior En las sesiones Al inicio Va a costar Va a costar mucho La pronunciación Y nosotros Pronunciamos Diferente Todos Pero Cautivemos A nuestros Visitantes Como nos salga Estamos empezando Recién Y si le dije Mal Hello Y si le dije Mal Si ustedes Van a empezar Con miedos Pues nunca Van a saludar Ustedes Tienen que Lanzarse Y decir Hello Dress Dices a dress Este es un vestido Traditional Dress Peruvian Es un vestido Tradicional De Perú Wow Se van a sorprender Ustedes entonces Tratando de innovar En la siguiente imagen Meche Correa Una diseñadora Top Que muestra aquí Una falda Para 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 ellos En su En su vocabulario No van a encontrar Pues es una Pollerita Porque para nosotros Si lo conocemos Y es una Pollerita ¿Verdad? Es una Pollerita Con muchos colores Y también Tiene un chullo Si ustedes Observan No es un chullo Tradicional Este chullo Ya es Innovador ¿Sí? Es un chullo Innovador Lo visualizan ¿Verdad? Bien Ahora La siguiente parte Next What materials Do we use In the products Y esto es Para todos ustedes ¿Por qué? Cuando Esta sesión Consiste en eso ¿No? Explicar nuestros Productos Sé que muchos No vamos a explicar Todo el proceso De De Cómo he elaborado Mi artesanía Mi trabajo Hecho a mano Pero por lo menos Intentar Diciéndole Que está hecho a mano Headmate Hecho a mano Headmate Hecho a mano El precio ¿No? Five dollars Algo Ya le estás Diciendo Ya estás Transmitiendo Aquí ¿Qué materiales Usamos en los Productos? Recordemos que Al colocar Productos Puedo estar Diciendo Productos De cerámica Productos De tejido De productos Lo menciono Aquí como Productos A sus Trabajos De ustedes Podría Hacer Trabajos Que se Realizan O trabajos De artesanía Aquí voy a Tomar El ejemplo De los Productos Que por Ejemplo De tejido Entonces Cada uno De ustedes Va a ir Captando La idea De cómo Presentarnos Cada uno En su rubro En la línea Artesanal Que está Desarrollando Por Ejemplo Por Ejemplo Materials Materials Los Materiales Díganme Ustedes Todos Ustedes Para trabajar Para empezar A diseñar O trabajar Su artesanía ¿Qué necesitan? Lo primero Materiales Sin materiales No podemos Diseñar Un trabajo Materials Y hacen Solista Y van Chequeando Si ya tienen El material Materials Esta parte Hay algunas Partes Que están En inglés Y en español Para que ustedes Porque van a tener Estas diapositivas Las puedan Leer Y no están Muy Complicadas ¿Sí? Acordémonos Que Estas Esta primera Parte De materials Es para La elaboración De un tejido Podría Ser Una chompa Un chullo Unos guantes Vamos Por esta En la primera Parte Alpaca Fiber ¿Qué es eso? Fibra De alpaca Pero todos Los artesanos Que están Con nosotros Conectados Me encantaría Que me dijeran ¿Cuál es la diferencia Entre La fibra Y la lana De Alpaca? Si es que están Algunos de ustedes Que es de tejidos O de textilería Porque muchas veces He escuchado Que le dicen Por ejemplo A los trabajos De Vicuña Todos Y para todos Debe quedar Claro Que la vicuña Tiene fibra Es la fibra De vicuña La alpaca Fibra O lana De alpaca Si están Conectados Me van escribiendo No tengo el chat A ver Aquí tengo Acá Bueno Siempre marcar Esa diferencia La 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 vicuña Es la fibra Fibra De De vicuña Sabemos también Que la vicuña Tiene un costo Más elevado En su producción Y son las prendas Más costosas Del mercado La vicuña En esta oportunidad Vamos a hablar De la alpaca Porque también Tenemos La lana De oveja Y otros derivados ¿Verdad? Aquí Alpaca Fibra Fibra De alpaca ¿Cuál es el proceso? Todos ustedes Tal vez en su sector Dirán Si yo suelo hacer eso Y recomendación Para ustedes Cuando Deseen contarles Este proceso A sus turistas Escriban En una hojita De word O ustedes A mano En español ¿Qué es lo que Quieren decir? Algo corto Porque recordemos Que el turista No va a ir Y nos va a estar Tomando mucha atención Suelen hacer Una compra Muy rápida Una atención Ágil Por los temas De tiempo De pronto Tienen solo Como que una hora Para ingresar A un taller Artesanal Y quieren visualizar Todo lo que está ahí Porque se maravillan Con todas las artesanías Y en un solo stand No van a estar Más de media hora O una hora Porque usted Le está explicando Entonces Les sugiero Que lo que ustedes Consideran Importante Contarles Escriban En una hojita De word O en español Y algo sencillo Para que no se compliquen Y no nos compliquemos Todos Pero yo no hablo Un inglés Perfecto Pero yo no sé inglés Eso no No es una limitación ¿Ustedes qué van a hacer? Entran a Google Y traducen Tenemos todas estas opciones De tecnología Hacen una traducción Y empezamos ahí Y la traducción Te da inclusive El audio Cómo se pronuncia Y empezamos a practicar Así como cuando cantamos Una canción Que nos agrada También empezamos A practicar Ese pequeño fragmento Nuestro speech Que vamos a contarle Vamos a decirle Al visitante Entonces Una primera parte Alpaca fiber Es ¿Qué suele hacer aquí? El artesano compra Compra La fibra de alpaca Normalmente suelen comprarlas En algunas ferias locales O en algunos mercados ¿Sí? Eso es lo que suele pasar Y lo que les he dicho Que los artesanos compran En inglés ¿Qué sería? Artisan Buy Acordémonos que puede ser Artisan O craftman Buy Comprar Ustedes ya Ya conocen este verbo Que es comprar Alpaca La alpaca El nombre de la alpaca De la llama La vicuña No tienen mucha traducción Y no se compliquen Si ustedes no encuentran traducción Díganlo en español Pero no todo Obviamente Algo que consideren Que no se puede traducir Como por ejemplo Las prendas básicas O mu O palabras que son Netamente de Perú No podríamos traducirlas Así quisiéramos No hay traducción Entonces se dice tal cual Que por supuesto Los turistas Por el hecho Que son turistas Son visitantes Y tienen otra forma De hablar Su pronunciación Será diferente Ellos no pronuncian bien La R La D Etcétera Entonces le dirán Artisan Buy Alpaca Alpaca Dirán Alpaca Nosotros le decimos Alpaca Pero ellos dirán Alpaca Pero es lo mismo Solo que Esa persona La va a pronunciar Diferente Alpaca At local Local Lean Es igual que decir Es una feria local Simplemente le damos Es en donación Local Fails Feria Entonces ¿Qué dice? Y lean conmigo Lean A ver Conmigo Artisans Buy Alpaca Fiber At Local Fairs ¿Qué dice? El artesano Compra Fibra De alpaca Que encuentra En las ferias Locales Eso es lo que dice Repeat Read after me Artisan By Alpaca Fiber At Local Fairs Esa es una primera Entonces así ustedes Traducen esa partecita Y repiten Y poco a poco Se van a ir acostumbrando De cosas Pequeñitas No es necesario Que traduzcan Toda una media Cara Una cara No Algo corto Escueto Y directo Siguiente proceso En los materiales Por ejemplo Explícame Ah Y ustedes Yo Artisan Le pueden decir Artisan Buy Alpaca Fiber At Local Fairs Compra La fibra De alpaca En las ferias Locales O en los mercadillos Que así es la producción Así es lo que Como se compra ¿Verdad? Otros dirán No, yo no Yo no Yo no compro de esa manera Lo adquiero de otra Entonces como lo adquieres Escribes en En tu hojita de Word Y lo traduces Next Siguiente Some art sands Have their O alpacas ¿Qué dice aquí? Algunos artesanos Si hablamos de las De esta producción De textiles En si no tienen Muchas alpacas Algunos crían Si alpacas Y otros no Compran ¿Verdad? Entonces Algunos artesanos Tienen pocas Alpacas Y otros Si compran La fibra Next Siguiente They are few And they do not Always Have fiber Because The Sharing Is once a year ¿Qué dice ahí? Algunos De ellos No siempre Tienen la fibra De alpaca ¿Por qué? Estos artesanos Que posiblemente Estos productores Que crían las alpacas No siempre van a tener Esa producción ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Porque ellos Hacen la trastila Una vez al año Una vez al año Entonces Como es solamente Una vez al año ¿Qué toca hacer? Ir al mercado Y adquirir esta fibra Esa es una parte Resumida De lo que Cómo es la obtención De esos materiales Ustedes de esa manera Algo cortito Y van explicando Y visualizan ustedes En la imagen Hay una persona Que por ejemplo Ahí fue en pandemia ¿No? Porque está la mascarilla Ya automáticamente Nosotros al visualizar Una mascarilla Sabemos que fue en pandemia Next Después de hablar De qué materiales Usamos en los productos What materials Do we use In the products ¿Qué materiales? Le decimos materials Le comentamos Cuáles son los materiales Pero también Le tenemos que decir Las herramientas Tal vez viene un turista Que muy Muy entendido De la artesanía O desea conocer Un poco más Y tiene ese tiempo Y nos está escuchando Les decimos tools Las herramientas Y ustedes también A modo de cautivar Al visitante ¿Por qué no tener Estas herramientas visibles Y no cerrarnos tanto En decir No toques Si no vas a comprar O no te pruebes Sino más bien Lo que vamos a ver aquí Tools Todos Tools Repetimos Tools 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 What is the tools? ¿Qué es tools? Herramientas Herramientas Estas herramientas Que nos sirven Para empezar A trabajar Nuestra artesanía Tools Tools Herramientas First The first Tools La primera herramienta Look Miren Miren cuál es La primera herramienta Hand Spinning wheel ¿Qué es eso? Hand Y todos Bueno No hemos hecho Las partecitas Del cuerpo Pero así Rápido Para ustedes A ver Face Todos Para ubicarnos Un poquito Face Es cara Cara Rostro ¿Verdad? Face Ustedes Muchos de ustedes Que tienen Que tienen Un Facebook Face Lo primero Face Rostro Ya lo complementamos Face Rostro Look What is it? ¿Qué son estos? Ojos Eyes Eyes Nose ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque al final va a haber una pequeña práctica Pero es una práctica que la voy a hacer yo para que ustedes así ofrezcan en algún momento Eyes Nose Mouth Boca Mouth Mouth Orejas Ears 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 Cabello Head Head Hombros Shoulders Si ustedes recuerdan Hay un shampoo Que tienen el nombre Head and shoulders ¿Qué dice ahí? Cabeza Hombros Cabeza Hombros Head and shoulders ¿Sí? Cabeza Y hombros Head Shoulders Hombros Next Siguiente Fingers Dedos Fingers ¿Y qué sigue de fingers? Hand Mano Hand Mano Mano ¿Qué dice aquí? Hand Spin Wheel ¿Qué es esto? Rueca De Mano Rueca Ustedes conocen esa rueca ¿Verdad? Aquí está Look Miren Woman La señora Está utilizando una rueca Rueca De mano Esta rueca No Si la he observado Muchas veces Sé que hacen Concursos De rueca Imagínense Hacen concursos De rueca Y que es Es un trabajo Es muy trabajoso Hacer lo que está haciendo Aquí Con la rueca Eso es lo que Lo que Lo que Conozco No lo he intentado Hay concursos Si alguno de ustedes Ha trabajado Con rueca De mano Me encantaría Que lo comente En el chat Del facebook Y si no Pues ya me lo contarán En algún momento Personalmente Entonces Head spinning wheel Rueca De mano Next What is it? ¿Qué es esto? Pedal spinning wheel Esta es una rueca De pedal Ya es una maquinita Que también se utiliza Para hacer estos tejidos Next Siguiente Circular Shopsticks Estos son los palitos Es un Para tejer Es una tejedora circular ¿Verdad? Los que Los que tejen O las artesanas Que tejen Son estos palitos En circular Que ya Para empezar A tejer Circular Recordemos Circular Shopsticks Next Stream needles ¿Qué son estos? What is it? ¿Qué es esto? Son los palitos ¿No? Los palitos De tejer Palitos Next Needles Needles What is needles? ¿Qué es needles? Visualicen Es una Aguja ¿Se utilizan Las agujas Para realizar Una prenda Una prenda Un textil? Sí Porque va a haber Un momento Que vamos a tener Que coser Eso Los puntos Las conexiones ¿O para qué más? Para coser Los botones Buttons Buttons ¿Verdad? Los botones Siguiente Crochet Crochet Otra herramienta Todas estas herramientas Son las que se utilizan Para hacer Una prenda Que podría ser Un chullo Que no lo voy a traducir Es un chullo Un poncho Poncho se traduce Poncho No Es una palabra Es una palabra Que utilizamos Mucho en Perú Y no tiene traducción Pero si quisiera decir Por ejemplo Un poncho ¿Cómo sería en inglés? Otra denominación Algo similar ¿Alguno de ustedes? ¿El poncho cómo es? Para muchos de nosotros Es como Un abrigo ¿Verdad? Algunos ponchos Que tienen la forma De un abrigo Como una capita ¿Sí? ¿Es correcto? Y entonces Si es un abrigo ¿Qué sería? Quat Quat Un abrigo Uno conoce Que es un poncho Le puedo decir Quat Quat Es un abrigo Bien Tools Repita Tools 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 Es herramientas Esto es Para hacer Una confección De un Chuyo O de prendas textiles Por ejemplo Si fuera Para hacer Una cadenita De oro O de plata ¿Qué herramienta Tendría que poner? Una básica ¿No? Oro ¿Cómo se dice oro En inglés? Oro Gold ¿Qué sería Una de mis herramientas? ¿Qué es lo que necesitaría Un material? Perdón Material Gold Necesitaría Silver Plata ¿Qué más Podría necesitar? O si voy a realizar Un trabajo De pintura Una cerámica ¿Qué necesito ahí? Brush Pinceles Necesito De pronto Si voy a hacer Un lienzo Necesito Lápiz Borrador Tajador Tire Pencil Eraser Sharpener Todo lo que considere Hago mi lista De herramientas Para poder Trabajar Si necesito Pinturas También O crayons Crayolas Acuarelas Next Vocabulario Aquí un poco De vocabulario Vocabulario En contexto A nuestras Artesanías En algunas Partes He colocado De artesanía Un poco En general De De diferentes Lugares Del país Y ustedes Van colocando En contexto ¿No? Por ejemplo Fine Textiles ¿Qué es eso? Viene un turista Ustedes Ya Como grandes Vendedores También Porque ya Venden Ya observan Lo que están Viendo ¿Quién Sí puede Comprar? ¿Y qué le dices? Te ofreces ¿No? Fine Textiles Textiles Finos Se van a Probar Van a Tocar Vicuña Vicuña Le dicen No es La fibra O alpaca Entonces ellos Tocan Toch Tocales Toca Toch Para que toquen Toch Que toquen Si no quieres que toque Siempre tienen que tener una prenda O algo adicional Que pueda ser Exhibido Tocado Por los visitantes Que se puedan probar Porque simplemente al ver Lo puedes apreciar muy bonito Pero cuando uno ya toca Siente Ya se siente Hay más confianza Y como que también se genera Esa necesidad de Tan gentil es la persona Tan atenta Voy a hacer la compra Pues ya Ya me ganó Entonces Toch Toca Toch Fine Textiles Finos textiles Fine Textiles Muchos de ustedes Que proveen O trabajan O hacen algún tipo De artesanías Pueden hacer Bufandas Scraps Chullos Caps Coats Clubs Si hacen Guantes Scarps Pants Inclusive hay pantalones De tela ¿Verdad? Entonces le pueden decir Si es que consideran Que es un trabajo Bien hecho Fine Textiles Finos textiles Next Siguiente What is it? ¿Qué es eso? Ustedes que visualizan eso Ya lo tradicional Son los mates burilados ¿Verdad? ¿Y de qué color son? What color is? ¿De qué color son los mates burilados? Normalmente son de color brown ¿Verdad? Light brown Un poquito de café clarito O café oscuro Porque hicieron los colores Lo tradicional conmigo Hicieron los básicos básicos Que fue brown Brown café Pero si es un mate burilado Es esta imagen Pero aquí está de colores Tiene diseños Y tiene pues El tradicional Es the color brown Light brown Un café clarito O dark brown Un café oscuro ¿Cómo se dice burilados? Carpet mates Burilados Si yo tengo un mate burilado Y como el que ustedes visualizan Y un visitante viene y dice Wow Le gusta No le agrada What is it? Le pregunta ¿Qué es eso? Le puede decir a usted Y usted que le dice Burilado Está bien Le puede decir burilado Pero si ya conoce el vocabulario Le dice Carpet mates Ah burilado Is the color yellow with flowers Tiene flores Ya no es el tradicional Como el que está aquí atrás Le pueden ir explicando Porque ustedes ya conocen los colores Y le dicen Is the color red And the flowers Tiene flores Y le pueden ir explicando Porque ya tienen un poco más De vocabulario Next Vasijas Si alguno de ustedes Trabaja cerámica Vasijas Que pueden ser platos Plate Pueden ser vasos Glass O pueden ser copa Cops Diferentes cerámicas Que pueden existir No tanto para uso Sino también para decoración Le muestran ¿No? Y le dicen Vasijas Basis 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 Look Miren estas vasijas Las vasijas tradicionales Que normalmente podían ser Y ustedes También estoy segura Que las conocen Y las han visto Es como que las tradicionales Simplemente de color En ladrillo Son tradicionales ¿No? O cuando te hacen Te preparan El riquísimo adobo Son en esas ollitas de barro Que son tradicionales Pero como ahora estamos viendo Innovation crafts Las artesanías innovadoras Sabemos que tenemos que cambiarle Ahí el color Sí Todavía permanece Tiene la parte tradicional La representación geográfica Pero ya Le agrego un color What color is it? ¿Qué color es esto? Is the black and white? Es de Negro Y blanco How good Les encanta Next Siguiente Retablos ¿Cómo se dice? How do you say? Retablos ¿Cómo se dice retablos? Alter prices Alter prices Retablos Los retablos Antes Sobre todo Los retablos Ayacuchanos Eran por pisos Y divisiones Que representaban Un poco La parte El cielo La parte subterrestre Y el presente ¿Verdad? Eran así Antiguamente Pero hoy en día Hemos visto Que los artesanos Han plasmado En sus retablos Por ejemplo A los médicos En la época De pandemia Que estaban Con mascarillas O ya no solamente Han hecho Los nacimientos En el retablo Sino ya representan Festividades Representan Un día a día Tal vez En el campo Representan Diferentes Trabajos Y dirán Sí Eso es Típico Ineto De Ayacucho Sí Eso es Típico Ineto De Ayacucho Pero Es como Los visitantes O los turistas Dicen Sí Son muy bonitos Pero me encantaría Algo más personalizado Innovation Craft Artesanía Innovadora ¿Por qué no hacer Un retablo Con algo Que a los niños Ahora les agrade Para cautivarlos Pueden ser Y creo que alguna vez Escuché Que un visitante Pidió ¿Por qué no me haces Un retablo De los muñequitos De Disney O con el ratón Mickey Entonces ellos Querían algo de eso Inclusive Me acuerdo que Lo querían tan personalizado Con Que le colocaran El nombre Con detalles Y todo Entonces siempre Yo aún no he visto Por ejemplo Un retablo Que hagan Con la gastronomía De Arequipa O un retablo Donde se represente Alcoholca No estamos hablando De copias ¿No? Si no ya son Las creatividades Esa es la innovación Que no Porque en todo A nivel De todo nuestro país Todos creamos Diferentes Prendas Como les mencioné ¿No? El chullo Sí Es típico Que se trabaja En Puno ¿No? También se hace En Arequipa Y se hace En diferentes partes Del país En Cusco En Lima Se vende En todo lugar Entonces Tengan eso Por favor En cuenta Y no vemos Los que trabajan Tal vez algo En madera ¿Por qué no hacer Esa gastronomía De Arequipa O trabajos Del Colca Del Sillar Que he visto Trabajos muy bellos Por ejemplo Next Otras líneas Artesanales O trabajos Que se hacen Vocabulary Son Wooden Wooden Furnitory ¿Qué es eso? Muebles de madera Esto lo veo Como muebles de madera No tanto Muchos de ustedes Trabajan La madera Wooden Madera Madera Pero ustedes Observen Look Miren ¿Qué es eso? Esa es una mesita De madera Aparentemente Muy sencilla Y es sencillita ¿Qué es? Es un tronco Partido ¿Verdad? Le han dado esa forma Un pulido Y brillo Y es decorativo Inclusive Se nota Que esa presencia Uno un poquito más Se ve inclusive Elegante Y nosotros Hemos visto Que hacen trabajo O en madera Hay sillas Chair Banquitas ¿Verdad? Mesas Pero tradicionales Pues esas mesas De cuatro patas Nosotros Porque simplemente Un pedazo De madera Bien pulido Y con brillo Y ahí está Wooden Furnitory Next Bordados Look Miren ahí Les he puesto Un trabajo Bordado ¿De dónde? A ver Todos Todos los apasionados ¿De dónde es Ese bordado? De México Por favor ¿De dónde es? De Cayoma Muy bien Very good Del colca ¿Sí? Entonces Bordados Of la colca Ya no le voy a decir Puede ser de Cotahuasi Tal vez ¿Qué le digo? Embroideries Que son bordados Bordados Embroideries Bordados Of colca Del colca Cotahuasi Arequipa No sé cómo estructurar La oración Embroideries Bordados Puede ser una cartera Back 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 Por Embroideries Bordado Handmade A mano Ya le estás diciendo Tres cosas Que puede cautivarlo Is the color pink Te puedes decir Es el color pink The beard Tiene aves Es de color blue O pueda que sea una A ver Es una mochila ¿No? Back Le puedes decir Back Una carterita Siguiente Cojines Los cojines También No sé qué tanto Los estén trabajando Pero es Lo que veo Y lo que he percibido Y he estado Investigando De productos De artesanales Que salen Estos cojines Que son Couchons En inglés A mano De telas Pueden ser Yiclias O son bordados Embroiders O pueden ser Pintados ¿No? Con acuarelas Estos cojines A ver Son Son de colores Vistosos Les pueden Le pueden decir Por ejemplo Los diseños ¿No? Que son Celestes Y creo que hicieron El color celeste Light blue Podrían mostrarlo Pero solamente Se venderán cojines Creo que no ¿Verdad? Si tengo una almohada Una almohada A Yiclias ¿Qué le digo? Pillows Pillows Son almohadas Pillows O de pronto Alguien se maravilla Y hace como que una toalla Towel Y ya le das Muchas más opciones A ese turista Next Siguiente Los queros Queros Estos famosos Vasos ceremoniales Que si les damos Otra trascendencia Sabemos que estos Queros Eran utilizados Para beber ¿Verdad? Esa famosa Chicha Chicha de jora Y tomaban Ahí en esas ceremonias Importantes El inca Hoy en día Son Muestras Decorativas Pero si lo hacemos Más funcional Innovative Crops Si lo hacemos funcional Podría ser Un florero Podrían También ser Esos pequeños Shorts Que utilizan O darle No solo una Decoración Sino que sea Una artesanía Útil Y tú le muestras ¿No? Y le puedes decir Quero Quero es una palabra Netamente peruana Entonces Quero es quero No va a cambiar Nunca Pero para que entienda El turista El visitante Porque dice Quero Es un quero ¿No? Glass Es un vaso Glass Glass Le puedes decir Es un vaso Cup Es una copa Ya Tienes que hacerle Esa descripción De uso Que pueda tener Next Collares De semillas Pueden ser De semillas Selváticas De semillas Que ustedes Se utilizan Porque también La bisutería Es parte De la artesanía Y también Han hecho Una parte Que es Collares Pero ¿Por qué Tiene el nombre De collar? Acordémonos Que el cuello Es neck Neck Necklace Neck Collar Necklace Of Jungle Seeds ¿Qué dice ahí? Collares De semillas De la Amazonía ¿Por qué De la Amazonía? Porque si ustedes Visualizan Ese collar Necklace Es de Guairuros Viene a ser Parte de la Amazonía Pero si alguno De ustedes Realiza tal vez Semillas De algún Collar De algún tipo De semillas Acordémonos Acordémonos Que collares Necklace Y semillas Seeds Seeds Repite After me Seeds Seeds Semilla Es una semilla De café Coffee Seeds Es una semilla De café Coffee Seeds Entonces Colocamos Antes La palabra De qué Es coffee Seeds Semilla Next Chalinas De alpaca Pueden ser Chalinas Pueden ser Chullos Pueden ser Guantes Alpaca Colocamos siempre La Del animalito Que es Para primero Alpaca Scarves Alpaca Scarves Alpaca Scarves Alpaca Scarves Chalinas De alpaca Next Collar De plata Y oro ¿Por qué? Porque también Tenemos una línea Artesanal O en Arequipa Desarrollan Muchos trabajos Hechos En plata En oro ¿Y qué decimos Que es Oro O plata? Ahí les he puesto Una llama Por ejemplo Es un collar De plata Y oro Es una llamita ¿No? Es una llamita De plata ¿Qué le diría? Dice Plata Es silver Repita After me Silver Facil Easy Silver Silver Gold Es oro Gold Oro Silver And gold Chest Silver And gold Chest Es un Puede ser un collar De plata O de oro Y de oro ¿No? Silver And gold Chest Y esta última Que les he puesto Nosotros Desde el 2020 Como línea artesanal Considerada como patrimonio Inclusive Es la línea De la serería ¿De qué es la serería? La serería Son los trabajos De estos sirios De velas Grandes ¿Verdad? Somos especialistas Imagínense ustedes De la serería ¿Cómo se dice? Serería Vocabulario Y serería Chandelier Y como le digo Vela Porque una cosa Es un sirio Y otra es una vela La vela es Candle 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 Ok Candle Muy bien Continuo Les había mencionado Y he tratado De mostrarles O explicarles De esta parte De la sesión Y para todos Ustedes Está muy Es muy frecuente Que Cuando ustedes Deseen explicar Cómo realizan Su trabajo Lo hagan Como una narración Como una pequeña Historia Porque de esa manera Se cautiva más A decirles Simplemente Ah Es una Es un trabajo Hecho a mano Y Y me lleva Un mes Trabajarlo Es algo Muy frío ¿No? Nosotros queremos Cautivar Y está muy Utilizada Esta Esta Palabra Que es Storytelling ¿Qué es el Storytelling? Es una Narración Es contar Una historia Contar una Historia Ustedes A su manera No va a ser Una historia Muy larga Es una historia De su trabajo Algo corto Pero que Que cautive Aquí voy a Hacer esa Secuencia Un poquito ¿No? Aunque ya les mostré Cómo se hace Storytelling Haciendo la primera Parte De los materiales ¿No? Materials Comentan ustedes Los materiales Tools Las herramientas Que utilizan Y luego El proceso Del paso A paso De cómo Han desarrollado Su trabajo Y dice Storytelling ¿No? Es una historia Una narración Aquí es La elegancia A base De fibra De baby Alpaca La elegancia Traten siempre De cautivar Con un pequeño Eslogan Ustedes Un eslogan Es como Una pequeña frase Algo muy Representativo De ustedes Y esa frase La traducen Así como Ustedes pueden Visualizar Que dice Elegancia A base De fibra De baby Alpaca Traducido Elegancia Based On baby Alpaca Fiber Repeat After me Elegancia Based On baby Alpaca Fiber Repiten ¿No? A ustedes En casa Elegancia Based On baby Alpaca Fiber ¿Por qué? Tienen Busquen Un eslogan Esos Eslogans Que Los hemos Escuchado Y los dejamos Pasar Simplemente Pequeños Detalles Para grandes Momentos Son eslogans Tan conocidos Tan trillados Pero cautivadores Muchas veces Entonces Ustedes Busquen Algo Pequeñito Y lo traducen Este storytelling Te podría hacer O iniciar Cuando se da El proceso De producción Para realizar Tal vez Una chompa De alpaca Un chullo O lo que vaya a ser Le digo Production Process Inclusive Para recomendación De ustedes Como podría ser Muy largo Y ya tienen También que estar Capacitándose O trabajando Las redes sociales Grabar Ustedes Un pequeño Videito Algo cortito Un video Que van a leer Por supuesto No es que de memoria Porque a veces Los nervios Te ganan Nervios Te ganan Te estresas Algo cortito De su trabajo Y viene el turista Y le dicen Ustedes ya más modernos Más empapados Con la tecnología Visítanos En nuestro Facebook Y usted va a estar ahí En su página De Facebook Contando una historia En inglés ¿Qué les parece? Ustedes leen Un pequeño fragmento Chiquito Para que vayan Soltándose Y ahí el turista Dice Ah My friend Mi amigo José My friend José Pero el artesano Entonces Te va a ir conociendo ¿Y cómo puede ser Esa pequeña secuencia Que aquí yo les estoy colocando Igual Por el ejemplo Del material O del proceso textil Ustedes en casa Como ya van a tener Esta secuencia Hacen del material Que trabajan O del Del producto artesanal Que realizan Y van leyendo Como salga Recuerden Si nosotros No nos No nos Impulsamos No nos Motivamos Solos en casa Y lo hacemos Nunca lo vamos a hacer Y si ya están llevando Este curso de inglés Habrá críticas Has sacado un video En inglés Y no se entendía Sí Pero ya lo hiciste Lo hiciste Y por lo menos Dijiste Hello O saludaste Y ya es Es algo más adicional Para Para ti Tu trabajo De artesanía Este proceso Pueden decir En esta primera parte De su videíto O si no lo quieren decir Pues lo escriben Así como ustedes Están visualizando En la pantalla Escriben en inglés Lo traducen Y colocan ahí Y van viendo Entonces el visitante Revisa la página O donde se encuentre Sus productos Y lo van a vender En inglés Y puede Tener mucho más Tráfico de visitas Imagínense O de pronto Ustedes van a ser Los primeros Que ya están Impulsándose Entonces Vamos con esta parte Production Process De que trata Es el proceso De producción Material selection Pueden decir ¿No? Y pueden hacer Pequeños clips Pequeños videítos No van a decir Todo Porque puede hacer Un video De 15 minutos 15 minutos Mucho ¿No? 15 minutos Y ustedes No Pueda que les venzan Los nervios De un minuto Un segundo Una primera parte Un pequeño clip Pueden decir Material selection Esa partecita Tan solo Y material selection Y lo pueden decir Si quieren ya Lo traducen en inglés O lo cuentan En español Selección de material Significa eso En la selección De material Ustedes pueden ir contando ¿No? Y en este proceso La fibra De alpaca Es retirada Por calidad De los vellones Y colores Y separados Por impurezas Es un proceso Entonces el turista Y visitante Dice Ah, la fibra Lo que he tocado Inclusive Ustedes pueden llevar La misma fibra Para que toque Esta es la fibra Antes de que vea El producto terminado La fibra Se retira Por calidad Vellones y colores Separados En impurezas Esa es una primera parte Yard Yard El helado ¿Qué es de helado? Puede que muchos turistas No entiendan esa parte ¿Qué es un helado? No lo conocen Pero ustedes Ya les dicen Yard Helado Y le muestran La rueca A mano Y ahí lo empiezan A conocer Helado La fibra es hilada En una rueca Manual O una rueca De pedal La que ustedes Ya vieron antes Y separadas Por un color No es que todas En todas las ruecas Están multicolores No Cada rueca Tiene un color especial Y le pueden mostrar En el video Yard El helado ¿No? Las ruecas Distorted Torcido Es un proceso Que muchos Estoy segura Que muchos De ustedes De nosotros Yo tampoco No lo he visto Así un paso a paso Presencial Claro No lo he visto Y que lo pueda observar Pues es algo Que siempre va a quedar Y es un recuerdo Más Distorted Torcido Aquí le explica ¿No? Se juntan dos hilos Del mismo color Y se tuercen Con una rueca De madera Imagínense Todo ese proceso Que se tuercen Para que sea más fuerte El hilo Y no se rompa Claro No se pueda romper Y le pueden mostrar Esto no se rompe Le muestran Enmadejado Integrate 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 Después del torcido Después de que ya Han estado todos Enmadejado Bueno Unidos Para que no se rompan Se puede hacer A retirar De la rueca Y se hacen Enmadejas De medio Aquí Next Siguiente El 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 lavado Ahí me he equivocado Dice hilado Lo voy a corregir No se preocupen Washed Lavado Esta fibra De alpaca El visitante El turista puede decir Ha retirado La fibra De la alpaca Del animal Primero en su cabeza Va a estar Si está muerto Ese animalito Si está vivo Y que Le ha retirado Esa fibra Y se está colocando Esa prenda Pueden pasar Muchas cosas Por su mente Entonces Si ustedes le explican Washed Hay un lavado Previo Para esa prenda La madeja Es lavada Con abundante agua Water Para retirar La grasa Porque estos animalitos Tienen una grasa Y también la suciedad Que puedan Le tenemos que explicar Ahí dice Wow Ya entiende mejor Ese proceso En algunos casos Los artesanos O las artesanas Hacen el teñido De hilo Porque suelen ser De un solo color blanco Y las prendas blancas Por completo No son vendidas ¿Verdad? Entonces Van a hacer La tinturación Para obtener Estos colores Utilizan diferentes Químicos O fijadores Industriales Y también Si queremos Demostrarle De estos Procesos De teñidos Naturales Les podríamos Mostrar Han visto Ustedes Que las pancas De tuna Tienen la cochinilla Cochinilla Para muchos Productores De las tunas Que se ven Afectados Por esta Por esta Bueno Vamos a decir Que es una especie Es una plaga ¿No? Para ellos Pero para las personas Que utilizan Para teñir Para hacer estas prendas Es muy necesario Porque la cochinilla La aplastan Y sale un color Un color rojizo Y si se adiciona limón Y ustedes le pueden decir La limón Y le muestran ¿No? Porque eso suelen hacer En los talleres Le adicionan el limón Se vuelve anaranjado Y si se le agrega Inclusive Otras plantas Otros colores Se vuelven anaranjados Se vuelve un poco Más rojo Si se le puede poner En la piedra alumbre Te da otro color Y así sucesivamente De ese rojo Sale una gama De 15 colores Y eso Que un visitante Vea Pues Le agrada ¿No? Conoce ese proceso Y ve el trabajo Real que hace Un artesano Para que pueda Llevarse Ese souvenir A su hogar ¿Qué tan importante es? Inclusive Le pueden decir Porque yo lo Yo le he visto Yo les comento esto Porque lo he visto Y me explicaron También de esa manera Te comentan Que hacen hervir Esas aguas Y para que salga Un color que ni existe Que es un café Por ejemplo Utilizan inclusive La 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 orina ¿No? De las personas Para que se pueda atendir Entonces Esto es un proceso Tan magnífico Que nosotros Desconocemos realmente Pero eso ocurre Y le muestras ¿No? Dígame No van a comprar Van a comprar Porque tú Le estás contando Siguiente Tejido Aquí Le cuentan ¿No? Le pueden manifestar Que luego de haber hecho Todo el lavado Todos esos procesos Se utilizan Los palillos circulares Que les mostré En el vocabulario Para empezar A ir tejiendo ¿Por qué son circulares? Porque se va a tejer La pretina La pretina Para el cuello Para el cuerpo Pero no voy completo No sé Una parte del cuerpo Las mangas Y luego se van a ir sacando También Conforme se va tejiendo Las figuras Algunos puntos Y detalles Que se van formando De acuerdo al diseño Y la habilidad Del artesano Por cierto Y el acabado Que ya es lo final ¿No? Ya Que se corta Y se esconden Todos esos hilos Sobresalientes Que sobresalen En las uniones Luego nuevamente Se lava la prenda Se seca Al medio ambiente Y se plancha Y así termina Ese proceso Entonces Ustedes En esta sesión Les comento Un poco Del vocabulario Y cómo tendrían Que hacer La secuencia Y narración De sus productos De la elaboración De todo el proceso Lo hago En español Para que de alguna manera Me entiendan Pero primero Al tener las primeras Palabras de vocabulario Es para que ustedes Ya sepan Ah Es un tejido Y si desean Ya le completan En inglés O lo pueden ir Mandando poco a poco En español Expresiones Que vamos a usar O que suelen usar Básicamente Para explicar Posiblemente Este proceso Son algunas Porque ustedes Porque ustedes Ya conocen Más las expresiones En diferentes Sesiones Y puntos Las han tocado Por ejemplo Expressions Algunas expresiones Que te dice Que te dice el turista No ¿Qué te dice? O ¿Qué es lo que Espera? O ¿Qué pueden Ustedes Hacer? Se acerca Un visitante Se acerca Un turista Y Quiere hacer Esa empatía Y como ya Ha llevado El curso De inglés Dice ¿Por qué No le explico? Y Y se puede Acercar Y le dice I can Explain The words Process I can Explain The word Process Repitan Conmigo Repeat After me I I Yo I Yo I can Explain The word Process Puedo Explicarle El proceso Y ¿Qué te va Me va a Explicar? Dice I Can Explain The word Process Puedo Explicarle El proceso Una parte ¿No? Y ahí le dice Pues Materials Tools Process Le empieza A explicar No es mucho ¿No? Materials Le puede Decir Alpaca Fiber Suficiente Alpaca Fiber Word Siguiente Word From Generación For Two Generations Trabajo De Generación En Generación Cuando Empiece A Explicar Le dice Este es Un Trabajo Porque Tiene Que También Hacerle Sentir ¿No? Es Un Trabajo Que Se Realiza De Generación En Generación Otras Expresiones Que Ustedes Podrían Utilizar Es Decirle Con Su Trabajo Expresamos O Expreso Nuestra Arte Nuestra Tradición Y Cultura We Express O Art Tradición And Culture Expresamos Le muestra Su Trabajo Le dice Nosotros Expresamos Nuestra Arte Nuestra Tradición Y Cultura Repita Nuestra Nuestra Expreso Art Tradición And Culture Culture Next Los turistas De las Generaciones Están Muy Muy Empatizados Con El Cuidado De Los Animales Y El Medio Ambiente Y Tienen Esta Duda Siempre Como Que Se Preguntan Dicen Si esto Es Alpaca Fiber Si esta Es fibra De Alpaca Lo primero Que piensan Es que Se han Tenido Que Sacrificar Alpacas Para Que Ese Turista Tenga Su Chompa O Su Chullo Eso Es lo Que Piensa Han Matado A Las Alpacas O Lo Que O Con 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 Las Chinchillas Y Hacen Los Abrigos Por ejemplo En Argentina Ellos Ven Todo Ese Proceso Que A Los Animales Los Despellejan Y Tienen Lo Que O Pero sabemos Que Muchas Veces No 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 Perecen Por Por Los Friajes O También Que Se Les Tranquila Cada Una Vez Al Año Y Obtenemos De Esa Manera Ya Es Diferente Las Formas Como Se Utilizan Pero Para Decirle Al Visitante A Nuestro Turista Que No No Hacemos Eso Le Decimos Protegemos El Cuidado De Los Animales De Las Alpacas De Las Vicuñas No We Protect Animal Care Repeat After Me We Protect Animal Care Nosotros Cuidamos A Los Animales El Cuidado De Los Animales No Los Vamos A Matar No We Protect Animal Care We Protect Animal Care También Les Agrada Que Se Mencione O Les Mencionamos Que Nosotros Cuidamos El Medio Ambiente Que No Causamos Contaminación Al Al Hacer Este Por Ejemplo Estos Teñidos O Al Tallar Una Madera O Estamos Haciendo Más Incrementando La Deforestación Tal Vez En Amazonia Eso Necesitan Saber Para Hacer Esa Esa Magnífica Compra Y Le Decimos We Protect The We Protect The Environment We Protect The Environment We Protect The Environment Nosotros Protegemos El Medio Ambiente Otro Punto También Que Les Agrada Saber Es Para Todos Hoy en Día Que Esa Cadena De Producción Realizamos El Comercio Justo Ustedes Ustedes Mencionan Comercio Justo Cuidado De Los Animales O En El Etiquetado Ya Están Poniendo Esas Traducciones Es Una Posible Compra Afirmativa No We We Carried O Fair Trade Realizamos El Comercio Justo We Carry O Fair Trade We Carry O Fair Trade Realizamos El Comercio Justo También Podemos Mencionar Y Es Lo Que Cómo Están Logrando Hacer Estos Envíos O Se Están Haciendo Esas Exportaciones Así Para Mencionarlo Es Cuando Mencionamos Que Al Comprarnos Al Comprar Un Producto Estás Apoyando Una Comunidad Artesanal Estás Apoyando A Una Comunidad Nativa Que Se Dedica Tal Vez A La Artesanía O Una Comunidad Selvática Eso Les Agrada Saber Y Compran Al Comprarnos Le Compran Una Comunidad Por Ejemplo Tal Vez Es Una Sociedad Y Ustedes Pueden Decirles When You Buy From As You Buy From A Community Al Comprarnos Le Compran Una Comunidad La Expresión Es When You Buy From As You Buy From A Community Again De Nuevo When You Buy From As You Buy From A Community Otra Expresión Que Puede Cautivar Es Al Decirles Son Piezas Únicas Head Made Hecho A Mano Y Le Pueden Decir They Are Unique Paises They Are Unique Paises Son Piezas Únicas Que No Las Van A En Otra Parte They Are Unique Prices Infaltable Que Ustedes Deben De Manejar Siempre Artesanía Artesanía No No Entienden Tal Vez Artesanía Lo Que Si Pueden Entender Es Que Les Digan Souvenirs Souvenirs Recuerdos Souvenirs Souvenirs Recuerdos Cómprame Siguiente Siempre Tienen Dudas Al Comprar Un Producto No Saben Si Planchar No Planchar Si Lavar No Lavar Si Can't Puedo Planchar O Cannot Están Rojo Be Ironed Puede Ser Can Be Ironed Perdón Planchar Puedo Planchar No Puedo Planchar Dejar Secar Al Ambiente Compraron Y Se Lava No Se Lava Let Try In The Environment Play Play Tried In The Environment Dejar Secar Al Ambiente Y Su Expresión Final Que Deben Detener Todos Cuando Ya Pasó Todo Ese Proceso Es Decirle Siempre Pues No Si Yo Son Hasta Pronto Goodbye Y Su Gran Despedida Que Tiene Que Práctice Aquí Yo Voy A Mostrar Por 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 Tiene Un Visitante Typical Doll Typical Doll Magister Me Confirma Si Se Visualiza La Muñequita Si Claro Ok Typical Doll Pero Podemos Podemos Ponerlo De Esta Manera A Ver Creo Que No Rubian Doll Muñeca Peruana Típica Muñeca Peruana Le Voy A Hacer Una Pueden Mirar Una Muñeca Dice Muñeca Doll Muñeca Pero Ya Conozco Un poquito Más De Inglés Ya Sé Algunas Algo Más Del Vocabulario Puedo Tal Vez Me Observado Puedo Empatizar Y Le Digo Look Typical Doll Mira Una Muñeca Peruana This Is A Little Doll Esta Es Una Muñeca De Tela Porque Es De Tela ¿Verdad? Entonces De Tela Wow Worked By Hand Ha sido Trabajada A Mano Handmade Le Puedo Decir Hecho A Mano Handmade It Has Lined Many Colors Tiene Una Falda ¿No? Tiene Una Ropa De De Líneas Lined De Muchos Colores Look Green Red Pusha Le Puedo Mencionar Wow Typical Luego It Skirt Es Su Falda ¿No? It Has A Woolen Hat Tiene Un Sombrero ¿Qué Era Hat? Puede Ser Hat Sombrero Cap Es Gorro Hayan Utilizado Ustedes Ese Vocabulario Le Dicen Hat Cooling Es Un Sombrerito De Lana Sombrerito O Si Fuera Una Gorrita Tal Vez Es Una Muñeca Más Moderna Con Una Gorra Es Cap Cooling Le Han Hecho En Forma De La Gorrita De Lana And It carries Le Pueden Decir Para Sensibilizar Un Poco Más And It Car A Baby In Its Ar Y Ella Carga Un Bebé En Sus Brazos Baby Look Baby Demuestras ¿No? ¿Qué más le pueden decir de la muñeca? No solo queda ahí Le pueden decir De sus ojos Look The Eyes Moon Your Moon Is Red Entonces Ahí Están Describiendo Un Poco Más De Su Muñeca O De Pronto Alguno De Ustedes Está Ahí En La Feria Con Sus Toritos Acá Tengo Un Torito De Pucará Por Ejemplo Y Le Dicen Souvenirs Típico Peruvian Es Un Souvenir De Perú Típico Pucará Ese Rato Pues Imagínense Ustedes En Una Feria Internacional Ahí Llevan De Todo Para Promocionar Pues La Marca Y ¿Qué Le Dicen Toro ¿Cómo Es Toro Vaca Scow No Es Una Vaca Es Toro Bull Bull Toro Toro Pucará Bull Pucará Bull Ah Wow Is The Color Gold Green Le Muestran ¿No? Y Dicen Es Small Es Pequeño Es Small Small Pucará Bull Es Un Torito De Pucará Pequeño Pero Si Yo Tengo Un Torito De Pucará Grande De Big Big Pucará Bull Big Small Big Es Más Grande Is The Color White And Gold Is Beautiful Es Hermoso Good Están Observando De Pronto Ahí Tienen Otro Chullo Chullo White Blanco Chullo Para Probar Tienen Que Decirle Pruébate Traten De Hacer Eso Entonces Es Chullo Para La Cabeza ¿Cómo Era Cabeza Head Your Head En Su Cabeza The Color Le Muestran Tocan Touch Toca Escribir Touch Ponto Poncho Poncho Le Muestran Is The Color Yellow For Baby Para Tu Bebe For Baby Ya Son Palabras Que Ustedes Tienen Que Conocer Other Other For Example This Is What Is It Le Llama La Atención What Is It 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 A It's A Book It's A Notebook Este Este Un Cuaderno It's A Notebook Y Le Muestran El Cuaderno Wow Te Dicen Wow Le Muestran Llama Llama For Keys For Keys Para Sus Llavers Keys Te Muestran Ahí Sus Llavers Y Con Eso Sigue Mostrando Is Colette Colette Tienen Que Hacer Eso Hacer Es Empatía Con Sus Visitantes Ya En Una Feria Imagínense Nadie Quiere Comprar Quieren Empatizar Y Dicen Bueno Vení A La Feria It's For You It's A GIF Te Regalas O Por Último It's One Dollar One Dollar One Dollar Yes It's A Pen Es Un Lapiceo It's A Pen Right Blue Escribe Azul Oh Yeah One Dollar Un Dollar Un Lapiceo Y Le Muestran No It's A Doll Es Una Muñequita Cholita Demuestran Y Ahí Ya Se Hace La Empatía Ustedes Conociendo Palabras Vocabulario Logran Vocabulario Que Ya Conocen Muñeca Una Muñequita Doll Doll Lapicero Pen Pen Lapicero Colors Le Dicen Su Sombrerito Is The Color Pink It's Good It's Bonito Beautiful Para Para Bebé For Baby Para Los Niños Children Entonces Eso es lo que Me encantaría Que ustedes Hagan En Las Nuevas Ferias Que Vayan a Ver Sin Miedo Sin Nervios Mostrando Poco A Poco Se Van A Se Van A A A Pronunciar Mejor Como Empiezan A Pronunciar No Va A Ser Un Impedimento Poco A Poco Van A Lograrlo O Por Lo Menos Con Esas Palabras Básicas Que No Pueden Dejar De 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 Tenerlas En En Su Bagaje Para Ustedes Sillar Va a Ser Siempre Sillar Si Tienen Una Iglesia Un Torito Lo Que Ustedes Trabajen Traduzcan O Busquen Cuáles Son Las Palabras Adecuadas Para Decir Si Es Un Colette Si Es Un Chuyo Si No Tiene Traducción Le Enseñamos Chuyo Cap Cap Chuyo Y De Esa Manera Nosotros El Día De Hoy Estamos Terminando Thank You Thank You My name Is Gracias 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 a Ti Increíblemente Interesante Y Tan Tan Necesario Para Nuestros Artesanos Toda Vez De Que La Feria Comienza El Diecisiete De Marzo Por El Día Del Artesano Hasta El Veintiséis Y Entonces Los Artesanos Que Están Viniendo A Inscribirse Pues Están Están Con Sus Primeras Palabras De Saludo Ya 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 Cuando No Tenían Ni No 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 Tomar 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 Tiempo Desde La Capital De La República Dejar De repente Otras Ocupaciones Y Dedicar A Los Artesanos Este Espacio De Tu Tiempo Familiar Y Es Que En realidad Nadie Está De Acuerdo Que Tomemos Este Espacio Porque Son Horas Extras Que Nadie Tiene Un Trabajo A Esta Hora Pero También Es Pedido De Los Artesanos Porque Los Artesanos Solamente Tienen Este Tiempo En El Día Están Trabajando Están En La Agricultura Están En La Ganadería Están Pastando Las Alpacas Y Entonces Llegan A la Casa Apenas A las Seis Y A partir De Seis Para Adelante Comienzan La Atención De Sus Hogares De Su Familia Y Entonces Es La noche Que Les Queda Para Poder Avanzar En Algo De Su Capacitación De Sus Conocimientos Una Vez Más Muchísimas Gracias A ti Gracias Al Colitur Al Licenciado Jaime Quispe Guaita A También A Cecilia Segovia Y Bueno A Todo El Equipo De Colitur Que Ha Venido Trabajando En Estos Días Y Que Termina El Día 8 El Día 8 Día Internacional De La Mujer Nosotros Vamos Estar Trabajando Y Les Prometemos Un Programa También Especial Hablaremos También De La Importancia De La Mujer Con Este Equipo De Colitur Que Está Trabajando Y Cómo Hemos Evolucionado Con Muchos Grandes Logros A lo Largo De La Historia En Nuestros Derechos Y En Esta Aspiración De Igualdad De Oportunidades Tanto Para Los Varones Como Para Las Mujeres Muchísimas Gracias Una vez Más Gabrielita Si Tienes Algo Que Decir Sí Muchísimas Gracias A Ustedes Por La Invitación En Nombre De Con De La Magíster Cecilia Segovia De Todos Ustedes Muchas Gracias Por La Atención Prestada Hasta Una Nueva Oportunidad Cuídense Mucho Goodbye 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 Muy Bien Muy Bien Muchas Gracias Muchas Gracias Y Hasta El De Artesanía Se Despide De Ustedes Hasta El Día 8 Buenas Noches